Alejandro Mancilla, árbitro del partido. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctores. Muy agradecido por la comunicación. ¿Qué es lo que realmente pasó? Ayer estaban listos para llegar a La Paz, pero el avión debió volver, tengo entendido, después de varios minutos, casi 20 de vuelo. Sí, bueno, la instrucción de la Comisión Superior de Árbitros es que nosotros estemos un día antes en la ciudad donde se van a disfrutar los encuentros donde hemos sido nominados. Bueno, nosotros estuvimos presentes desde las 5 de la tarde en el aeropuerto. El vuelo salió 18.30 de la ciudad de Trinidad. Después de 12 minutos de vuelo sentimos que el avión estaba apañando. Se dio la vuelta y nos comunicaron que íbamos a retornar a Trinidad por problemas técnicos. La sorpresa fue mayor cuando en la faja de aterrizaje en Trinidad vimos los carros bomberos y, bueno, estaba todo el cuerpo de seguridad del mismo aeropuerto. Dijeron que no lo iban a poder arreglar en el instante y que teníamos que volver al otro día a las 5 de la mañana para salir volando a las 6. Los 19 pasajeros estuvimos presentes. El avión salió a la... no pudieron arreglar ese avión, entonces de acá de la faja enviaron otro avión de la línea Aerocón para que nos pueda recoger. Salimos a las 11 y 8 minutos. Después de 40 minutos de vuelo, ya muy cerca de aterrizar, nos dicen que debemos regresar porque el aeropuerto está en mantenimiento. Por la faja de aterrizaje del aeropuerto está en mantenimiento. Yo inmediatamente informé a los profesores y ellos tomaron ya las decisiones que hoy ustedes conocen. Dejándose un susto porque ayer el avión debió volver por fallas en la máquina. No les explicaron a ustedes, pero aparentemente hubo problemas con uno de los motores. Sí, bueno, no nos explicaron. Nosotros solo nos dijeron que era un problema técnico, pero se sentía que el avión no estaba funcionando muy bien. Y más aún cuando... le repito, doctor, cuando ya nos dio más susto, cuando vimos a los bomberos esperándonos en la faja de aterrizaje del aeropuerto de Trinidad. Alejandro, ¿viene la pase para dirigir mañana? ¿Qué le han comunicado de la Liga del Fútbol a la Comisión Arbitral? Sí, no, me comunicaron hoy que yo tenía que estar acá y abordé el vuelo de la 18.30. Estoy en la playa descansando para el partido mañana. ¿Está listo ya? Sí, doctor. De manera que usted dirige mañana el partido. Mire, ha sido una semana con contratiempos en los vuelos. Le pasó estruangas volviendo de Montevideo. Le pasó a ustedes ayer, pero felizmente esté la paz y mañana dirige el partido Alejandro. Ojalá que sí, doctor. Y ojalá que todo salga muy bien. Y recoglo las palabras de Jerry, que estaba mirando el programa. Existirán muchas susceptibilidades, pero nosotros nos hemos ganado la confianza para poder estar en estos encuentros. Pero por supuesto, el tema de que hacen árbitos de tal o tal lugar no influye en absolutamente nada, porque los árbitos son imparciales, son neutrales, y hay que medirlos en función a su capacidad para administrar justicia en un partido. Muy gentil, Alejandro. Buen trabajo para mañana. Gracias, doctor, y un buen saludo para todos. Alejandro Mancilla dirigirá mañana. Llegó ya a La Paz el árbitro Beniano, Cochabambino Beniano, que no pudo arribar por lo que explicó hace unos momentos. Un imponderable que está lejos del alcance de él, que intentó por todas las vías llegar a La Paz, no lo pudo hacer. Pausa en Deportes.